Más de 400 días lejos de casa. Un tiempo difícil y extraño. Sin nuestras rutinas, pero con otras nuevas. Un tiempo donde os hemos echado de menos. Ojalá que pronto puedan volver y puedan ver al Valencia. Donde hay quien se ha sentido muy solo. Donde hemos luchado sin fin para volver a veros. Dándolo todo para que el color vuelva a las gradas. Y sentir vuestro apoyo en cada jugada, en cada cántico. Llevando en la memoria a quien es eterno. A ese Loki que ahora nos anima desde el cielo. A esos aficionados que no pueden estar. Porque estos colores nos han guiado para volver a casa. La espera ha sido larga, pero por fin podemos decir. Afició, den mingus den au amestalla. Chum sanem amunt. Música Música